En el día del activismo por la diversidad sexual en Argentina, el Intendente Martín Yarzora decidió poner en funcionamiento el Foro de la Diversidad. Y empezar a discutir para aplicar transversalmente las políticas públicas de género en esta municipalidad para tener una sociedad más inclusiva. Tiene que ver también con complementar estos espacios que se vienen desarrollando ya en distintas áreas del municipio, como así también en el Consejo. Junto vamos a construir las políticas públicas para la diversidad de nuestra ciudad.